Qué bueno, qué bueno, la verdad que la humildad se nota ahí en cosas como estas y la verdad que estos chicos seguramente te lo agradecerán eternamente. Y ahora quería preguntarte, la tarima más impresionante para ti que hayas dicho, guau, aquí estoy yo, ¿cuál es? Premio Juventud, definitivamente. Premio Juventud que fue en Miami y cuando tú a veces haces show, he tenido show grande donde hay, por ejemplo, en Bogotá, fue un show impresionante. Si la gente se mete en YouTube y pone en Joy Montana, 40 principales, Bogotá, van a ver a 80.000 personas cantando la melodía y bailando ni una lágrima y saltando al nivel de una lágrima. Esa fue una de las tarimas más grandes que he estado con público, con mi público, con los fanáticos. Pero la diferencia del Premio Juventud que fue uno de los premios más importantes fue que había fanáticos, pero en su mayoría eran artistas, ¿me entiendes? Había gente artista, estaba OV7, estaba Yankee, estaba OV7, Andele, Enrique, estaba de todo dentro de ese público. Entonces, mucho más difícil, porque no es lo mismo cantarle a los fanáticos que ya conocen tu canción, que te quieren ir a ver, que quieren escucharte y cantar para otro público que son artistas. Pues de nivel tuyo o a nivel mucho más alto que el tuyo. Estaba Nillo, estaba entre, uff, Pitbull, muchos artistas. Entonces, yo creo que esa fue una de las más importantes, una de las que más me sentí más nervioso. Al principio no me salía la voz y creo que una de las experiencias más lindas que he tenido, ya que cuando bajé, muchos artistas me felicitaron. Y la verdad, súper, súper importante para mí fue esa tarima. Yo sabía, sabía que ibas a decir Premio Juventud. Lo seguí por internet desde aquí, desde España y fue impresionante, fue impresionante. Yo me emocioné y eso que lo estaba viendo a través de internet, me imagino estar allí. No, brother, yo tenía ahí, se me temblaban las piernas. Eso fue algo, mira, yo llevo 11 años de carrera, hemos estado en estadios, en México, en todos lados. Pero creo que eso fue una de las oportunidades que era la oportunidad, la canción mía, la melodía de una de las canciones número uno en Miami. Ya lleva casi un año ahí, en las primeras posiciones y no pasa. Y esa era la oportunidad de que la gente la escuchara. O sea, no me sentí satisfecho con lo que hice porque siento que estaba muy nervioso. Y fue una de las pocas veces, yo siempre tengo nervios antes, pero se me quitan a la hora que empiezo a cantar. Pero creo que ese día mantuve los nervios y todo. Pero la producción fue muy buena y se le dio, como te digo, se le dio la oportunidad a la gente que mandara cantando un pedacito de la melodía y salir ahí en esa cámara. Y creo que fue una iniciativa muy grande de parte de todo lo que fue la producción de los premios, de poner a gente común, gente fanáticos que quizás digan, saben que yo nunca voy a salir en televisión. Y salieron. Entonces, de ahí también se me surgió el líder para hacer esto del remix de la calle. Qué bueno, qué bueno. Y ahora quería saber, ¿en qué se inspira Joey Montana para escribir sus temas? Yo creo que depende del momento. Depende de lo que pase. Depende de la circunstancia. Temas como tus ojos no me ven, salieron como unas cinco y media a la mañana y lo hice en media hora. Y yo creo que me baso en como en una idea. Y cada vez que empiezo a componer, trato de que no suene igual a lo que hay. Vamos a decir, yo no trato de hablar sobre puedo vivir sin ti o te amo. Cosas así que son muy comunes. Trato de buscar temas que digan algo diferente. Pues que tengan algo que sea algo totalmente distinto. Y cuando tú lo escuches, tú digas, ah, ok. Único amor, por ejemplo, el tema nuevo, el sencillo nuevo. Habla de que para mi cumpleaños no llamaste. Y yo creo que me puse a pensar que cuando no te llaman para tu cumpleaños es que ya está jodido. Está mal, está ya. Si no te llaman, si terminas con esa persona y no te llaman para tu cumpleaños es porque se olvidó de ti. Aunque sea cuando queda algo, aunque sea te llaman por respeto y te dicen, oye, feliz cumpleaños. Te mandan un mensajito. Pero cuando no lo hacen es que se olvidaron. Entonces trato de buscar cosas que yo sepa que la gente se va a identificar. Y que no va a ser una canción que va a quedar como una canción ahí más del montón, sino como una canción que cuando pasa el tiempo de esa persona y la vuelve a escuchar, se recuerda de algún momento de su vida o de alguna circunstancia que pasó. Qué buena respuesta. La verdad que eso es verdad. Que si escribe siempre sobre lo mismo, te amo, te amo, te amo, te amo. Hay que buscar el te amo, pero más rebuscado. O sea, decir, vamos a buscar, esto me pasó a mí, pues así se puede hacer. Claro, eso es lo que hacemos. Pues bueno, y ahora quería preguntarte, ¿qué consejo le darías a los jóvenes talentos que están comenzando? Dicen, yo no sé qué más hacer para poder sonar. Yo creo que cada etapa tiene sus herramientas. Yo cuando hacemos música aquí en Panamá, las emisoras eran los que hacían los CD. Entonces ellos pagaban los discos, hacían el disco, hacían todo y te promocionaban en la radio. Te hacían los videos y tú no tenías que preocuparte por nada, solamente por cantar. Pero bueno, se pagaba muy poco para esos tiempos. Todo lo que eran los productoras era lo que se quedaban con todo el dinero. Después cuando existió el internet, se dañó todo ese negocio de vender discos. Pero se le abrieron muchas puertas a Chamaquitos que no tenían la oportunidad de sonar en radio. Y ahorita mismo una canción por internet, si le gusta un programador de radio y se va pegando entre la gente en la calle, va a tener que sonarla. Entonces yo creo que siempre van a haber herramientas para poder hacer las cosas. Lo principal es tener paciencia. Un éxito que te sale de una vez, un éxito que también se puede espumar muy rápido. Vemos artistas que pegan un solo tema y después desaparecen. Entonces creo que esa no es la idea. Creo que uno tiene que buscar, por ejemplo, ganar experiencia, luchar, porque así valoran más las cosas cuando las tienes. Pies sobre la tierra y principalmente tiene que ser realista. No puedes pensar que vas a pegarte de un día para otro si no tienes buena letra o no tienes una buena producción. Y ahorita se hace un poquito más difícil porque tú tienes que llevar la misma producción y hacerla. Nadie te viene a tocar la puerta de la casa y decirte, oye, yo te hago tu producción. Entonces yo creo que hay que ser realista, prepararse y tener paciencia y saber que Jesús y Dios es lo que te tienen en tu tiempo. Ellos te dicen, bueno, ok, este año no es el otro año. Entonces tú tienes que seguir y si te gusta tienes que seguir. Pero siempre es importante ser realista. A veces uno se topa con gente que no escribe bien, que no hace bien y se molesta cuando tú le dices que no te gusta. Pero yo creo que uno tiene que estar abierto para escuchar todo y saber cómo tienes que mejorar. No hacerle caso a la gente ni renunciar, pero sí saber en qué tienes que mejorar. Aceptar todas las críticas. Sí, la verdad que hay que aceptar las críticas. Y ahora yo quería hacer una pregunta que, más que una pregunta, es algo que siempre le digo a todas las personas que entrevisto. Definir, si nos podrías definir tu música en tres palabras. Original, catchy, que sería como pegajosa y mucha lírica. Demasiada lírica. Eso es lo que me diferencia de todo y lo que me va a mantener a diferencia de todo. Yo no canto de que te jalo el pelo, tu pelo con la brisa o que te pongo en esta posición o que lo otro. Porque de eso hay bastante. Yo creo que a veces el género urbano a veces se basa nada más en poner como que te ve sexy o que... No es criticando, pero es que es lo que analizo. Muchas veces así es darle hasta abajo, hasta el piso y cambian esa letra, la frase, la cambian de posición y listo. Esas son las mismas canciones a veces en el mercado urbano. Y si ves las canciones que trascienden son canciones totalmente distintas. Don Omar con Danzacoduro, creo que es una de las canciones más grandes de su carrera. Y era algo totalmente distinto a lo que siempre se espera. Así que creo que lo mío es la letra. La letra es lo más básico para mí. Y lo pegajoso es la melodía. Que tenga una melodía que sea fácil. A veces cuando nos complicamos los compositores, es lo que pasa en las trastadas. A veces cuando te complican mucho en tonos y yo no toco ni un solo tipo de instrumento. Pero sí sé qué le puede gustar a la gente y qué melodía le podría gustar a la gente. Y eso creo que es lo más importante de esto. Hablando de melodías, yo ahora quería pedirte un pequeño favor. Dígamelo. Si nos podrías cantar un poquito del tema La Melodía aquí en exclusiva. Claro, mi gente de Sonurbanas, soy Joy Montana y si estás enamorado, tú nada más le tienes que decir. Contigo me voy de party vacilando por la calle. Contigo no pienso en el día, en los detalles. Contigo todo sol, playa y arena. Joy Montana, Sonurbana. No te quites. Flow con clase all day. Pues ahora ya no me queda más que despedirme de Joy Montana y darle las gracias por haber aceptado esta entrevista en Radio Aguera y Onda 7. Lo que suena Sonurbana y lo que va a sonar aquí a partir de ahora es Joy Montana. Joy Montana, Precaor. 15 primaveras y un millón de fantasías Al fin llegó tu día, niña linda. En que el universo es todo para ti, hoy brilla la luna más que nunca. Como una rosa florece tu vida y el mundo se pinta de color y como un ángel vuela, vuela. Una princesa que se viste de ilusión y en sus ojitos la primavera. Hoy estoy aquí para ti y como un ángel vuela, vuela. Una princesa que se viste de ilusión y en sus ojitos la primavera. Hoy estoy aquí para ti y como un ángel vuela. Demasiado linda cuando bailas el vals, hoy la serie sienta no para de soñar. Con mariposas en el cielo y en sus ojitos la primavera. Con mariposas en el cielo y en sus ojitos la primavera. Con mariposas en el cielo y estrés que romana no le habría. Vuela, vuela, una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un aquel, vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera